Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a hablar del Stiker, así es, y vamos a hacer un top 5 de armas para que ustedes sepan qué, cuáles y cómo destruyen las armas y qué, cuáles son las más fuertes y las que son mejores y las que están OP y las que destruyen cualquier robot hasta el más pesado Primero que nada, voy a decirles que el Stiker es muy parecido a Briehaus y también muy parecido al robot de curación MD Así es, es muy parecido, tiene una habilidad muy rara el Stiker que cuando se activa la habilidad puede hacer más daño al enemigo a su vez su coraza, su esqueleto queda más sensible a los disparos que pueden hacer un poco más de daño pero si el Stiker llega a matar al enemigo, recupera una cierta cantidad de porcentaje de vida Quiero recalcar que el Stiker hace poco fue mejorado de robot y ahora está muy pero muy OP Y por eso mismo quiero subir de nuevo a este robot para decirles a ustedes que sí vale de pena y quiero hacer este video hablando del TOP 5 de las armas de este robot Como TOP 1 tenemos las ART TORRENT 12 Para mí las ART TORRENT 12 es un arma que es especialmente para el Stiker Es sin duda la mejor para el Stiker por el simple sentido de que la ART TORRENT es un arma de electricidad que puede hacer daño a varios enemigos y están muy juntos y a medida que vayas acercando vas aumentando de daño A su vez, integrando la habilidad del Stiker va a hacer mucho más daño y puedes destruir rápidamente al enemigo quiere decir que puedes recuperar rápidamente la vida al destruir a varios enemigos con las ART TORRENT 12 Luego tenemos la Dislautcher 12 La Dislautcher 12 es un arma guiada que puedes disparar de lejos pero a menos de 60 metros se convierte en un arma guiada quiere decir que le vas a dar al enemigo y no vas a fallar Aparte de su explosión que tiene y la verdad que es impresionante la potencia y el daño que hace Ya sé chicos que no le van a gustar pero como top 3 voy a decir la Jabaline Rack 8 Sí, ya lo sé, no le van a gustar Pero todo lo que es aéreo con este robot es muy bueno ¿Por qué? Porque no está expuesto La Jabaline Rack 8 es una misiles que son aéreos que también son guiadas, quiere decir que va al enemigo directamente y destruye el enemigo y bueno, jeje, vida para el Stalker Luego tenemos la Shotgun 8 Es igual que las ART TORRENT Es una arma muy parecida Lo único que está mejor Prefiero más la ART TORRENT 12 que la Shotgun Voy a decir la realidad No sé ustedes qué piensan sobre la Shotgun con la Stalker Yo la he visto con el señor Mr. Zurdo Utilizándolo y hace muchísimo daño Pero bueno, hay que tenerlo a máximo nivel Estas dos armas y bueno Y por último, por TOP 5 Tenemos la Rack Mortal 12 Así es, eso es otra arma que es aérea Pero no es muy certera en forma de disparar y matar a un enemigo Pero podés, si le destinas y le das, lo matas al enemigo Y con las Stalker, la verdad que va muy bien con estas armas Luego tenés ciertas armas que son especiales Que no voy a integrarlo en TOP 5 Pero los sí los voy a mencionar Ya que sí funcionan, son muy buenas Solamente hay que tener un poco más de estrategia en forma de utilizarlas Estamos hablando de las La Logan 12 Estamos también hablando de las Estamos también hablando de las misilias Rack 12 Luego tenemos también las Stasis Bem 12 Que son armas que congelan al enemigo Y también va muy bien con estos robots Ya que este robot en sí La potencia que hace es que aumenta el daño de cada arma Y eso es lo que hace muy poderoso a este robot Pero bueno, vuelvo a recalcar Este robot funciona mediante Armas que matan enseguida Y pueda escapar rápido el robot Es un robot que ataca Quiere decir que va enfrente Y trata de hacer el máximo daño posible Y destruir al robot No es un robot que sea tanque Ni balicero No es de apoyo No, es un robot atacante Y bueno chicos Quería darle este video para todos ustedes Para que ustedes tengan confianza Que el Stiker sí va Sí funciona Y si es muy bueno Y bueno chicos Nos vemos en un próximo video Hasta luego Hasta la vista Adiós Puedan tener más contenido de Stiker En mi galería de videos Y hasta luego Bye bye Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.